Música Si esto no es una cumbre, si esto no es un final feliz, ¿qué es lo que es un final feliz? Si uno no está contento con esto, ¿con qué voy a estar contento? Maravilloso, majestuoso Vamos ¿Ven como la nieve baila sobre ella misma? La nieve que parece agua, que es la nieve polvo Esto es, o sea, bajar esquiando esto, debe ser un privilegio O sea, esta debe ser una de las mejores locaciones del planeta Tierra Esto es, a esto vinimos A esto vinimos Este atardecer yo creo que es todo Seguimos caminando, tenemos energía, tenemos ganas, no estamos cansados, no estamos agitados Para nada, pero miren ¿Cómo no nos van a dar ganas de quedarnos pegados acá y cerrar el capítulo acá? Si a esto vinimos A disfrutar la naturaleza A conocer la región de Magallanes en invierno A ver un atardecer sobre la nieve, arriba de una montaña Y allá vienen tres personas, cuatro personas Oh, esos sí que son aventureros, ¿de dónde vendrán? ¿Vienen cuatro personas? ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? ¿No llegaron a la cumbre? ¿Ustedes eran los que venían bajando ya? Sí, los vientos ¿Cómo están? ¿Ah, no solo ustedes estuvieron subiendo? Sí, mucho viento ¿Mucho viento? Sí, mucho viento Hola, ¿cómo le va? ¿Frio? No, no, acá no voy a ir Se puso brígido arriba Sí, pero ahí viene Oiga, ¿de dónde usted? De acá, de Punta Arenas Todos ¿Todos son puntarenenses? Sí ¿Para madre qué? Pero es la primera vez que lo subimos ¿Ya ahí? Ya, para la próxima tenemos que llegar a la cima Hay que hacer el desafío porque quedamos ahí a mitad de camino Sí, es Es que está el viento Está bueno, está lindo Pero mire Sí ¿Mire eso? Esa es la cumbre Una enseñanza budista Cada uno tiene su propia cumbre Claro, es verdad En el Everest dice Cada uno tiene su propio Everest Esto ya es suficiente Ustedes están acostumbrados que son de acá Pero yo que vengo del norte Me imagino Esta es mi cumbre Tenerlo tan cerca, tan limpio Con el sol, la nieve flotando Como un río, mire Sí ¿Se fijan? Unas de nieve ¿No es cierto? Es cierto No, viven en uno de los lugares más lindos del planeta Sí Somos afortunados la verdad Ya, vale Uno, dos, tres Muy bien ¿Qué tal fue? Muchas gracias Gracias Que te vayan a su país Que le vaya bien La nieve polvo El viento que alcanza los 70 km por hora Y la sensación térmica de 5 grados Celsius Dificultan nuestra caminata En la última etapa de nuestro recorrido Hasta la cumbre del Monte Tart Como equipo debemos tomar una decisión responsable Aunque la cima esté a menos de un kilómetro de distancia Miren a este contraluz Miren ¿Lo ven? Esto es, chiquillos De esto se trata De esto se trata el programa De descubrir lugares nuevos De que ustedes mismos se sorprendan De nosotros tener la maravillosa oportunidad De poder mostrarles a ustedes Los rincones más lindos de nuestro país Y por Dios que la región de Magallanes está en el podio Miren como se mueve la nieve Si esto no es parecido al paraíso Si esto no es parecido al cielo ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que 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 CC por Antarctica Films Argentina